¿Qué es el gobierno de Maduro? No lo llamaría una burbuja, pero sí creo que aquí se está creando una desigualdad enorme y esa desigualdad hay que resolverla, pero no hay que resolverla como el chavismo trata de resolver estos problemas, que es quitándole a la gente que tiene, sino hay que resolverla efectivamente dándole a la gente que puede tenerlo, a la gente que puede crear riqueza, que están aquí en Venezuela, que hoy en día ganan en Bolívares y eso se puede hacer a través de una valorización formal, integral de la economía, que fue lo que nosotros planteamos. Gracias. Gracias.